Hola Nakamas y bienvenidos a un nuevo video de One Piece. En esta ocasión les traigo el spoiler del capítulo 1122 del manga. Que es bastante interesante y por el momento nos dejará muchas dudas. Agradecimientos a PewPiece y Redon por la información y comencemos. Portada especial con una ilustración de Smoker dibujada por Oda como tributo al autor de My Hero Academia. Que termina esta semana. Emmet vs Gorosei Emmet puso un gigantesco ataque de Haki que Joy Boy había sellado en él en el pasado. El Gorosei es mandado de vuelta a Mary Joyce. Todos menos Saturn. La banda del sombrero de paja abandona Ehead. Vemos la silueta de Joy Boy aún en sombra. Aunque se ve algún detalle más del personaje. La semana que viene hay descanso porque no se publica la Weekly Shonen Jump. No hay capítulo de ninguna serie. Fin. Y dime Nakama ¿Qué te ha parecido la información? Hasta el momento quedan bastantes dudas. Por ejemplo ¿Cómo Joy Boy selló su Haki en el robot gigante antiguo? ¿Podría ser algo similar a las espadas negras? ¿Podría ser gracias a una fruta del diablo? ¿O una habilidad propia de Joy Boy? ¿Qué crees tú Nakama? Y el ataque que fue tan poderoso que mandó a volar a todos menos a Saturn. ¿Esto será acaso porque Saturn es el único que viajó personalmente hasta Egghead? ¿O será porque aún tiene cosas que hacer en la isla? Además podríamos saber un poco más de Joy Boy. Esperemos que nos dé un indicio de qué raza era Joy Boy. En fin. Nuevamente tenemos un capitulazo. Si te gustó el video recuerda dejar tu like. Suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo de One Piece. Gracias si llegaste al final. Un saludo Nakama y nos vemos en la próxima. Un saludo Nakama y nos vemos en la próxima.